Hemos estado hablando de las cosas cambian, cambian en el espacio, cambian en su posición. Si decimos hacia dónde cambian y relacionamos dos cantidades fundamentales, la actitud y tiempo, estamos hablando de velocidad. Ya hemos definido la velocidad. Hemos visto que algunos objetos cambian a velocidad uniforme, puede ser uniforme, o puede ser non-uniforme. En la uniforme recordemos la diferencia de posición con rápidas x, señalando hacia dónde, en función de la diferencia de tiempo, es igual a un valor b, que nos dice hacia dónde, y es distinto de... En este caso los uniformes igual a un número n, donde n es constante. Como no cambian, es uniforme. Pero a veces, vimos que a veces, no a veces vimos, no sé si a veces lo veíamos, a veces no. Vimos que a veces, el cambio de posición, diciendo hacia dónde, es más, pongamos el ejemplo que más hemos visto. ¿Hacia dónde? No, en la dimensión x, tampoco en la dimensión descompensada. Si en la dimensión y, el cambio en la función, el cambio en el tiempo, relacionado con el tiempo, da una velocidad, pero que no es constante. Es decir, no es un número único. La velocidad cambia. Donde t, dos puntos, no es constante. Bien. Por lo tanto, por lo tanto, cuando aparece ese fenómeno que la velocidad cambia, vimos que tendríamos, estrictamente, que... Encontrar esto. ¿Cómo cambia? En función del tiempo. ¿Cómo cambia? Y dado que la velocidad es un vector, debemos seguir señalando que sigue siendo. Y entonces, da lugar a una nueva cantidad derivada a la que llamamos aceleración. La aceleración. Por ejemplo, cuando algo cae, cuando algo gravita, estamos hablando de la aceleración de gravitación, de aceleración de la gravidad, cuando algo gravita está, está sujeto a la gravidad o caída. Bien. Donde, tal vez a, sea igual, sea igual, tal vez a un número. Ahora vamos a poner, no. Llega uno de L, tal vez sería O, tal vez S, tal vez P, no. Vamos a poner G. donde g es un número constante y quizás si me refiero a esa g como entre paréntesis g es la aceleración vertical con el eje de y hacia abajo sería de gravedad la aceleración de gravedad ¿y cuánto vale? por cierto la podemos terminar ¿qué por cierto es este examen? ya tiene el valor pero ahorita voy a usar el que midió Galileo con unidades actuales es igual a 9.81 metros sobre segundo cuadrado eso es lo que hemos hablado hasta ahorita vimos también que las cosas cambian y las cosas en el universo están hechas de materia y de ahí se encuentra otra cantidad que sería otra cantidad fundamental que es la masa y podremos entonces también encontrar la relación entre la masa y las otras cantidades fundamentales o derivadas y en particular ya mostramos una relación de la cantidad de aceleración por la masa yo voy a poner precisamente m minúscula la masa la relación de la cantidad de la cantidad de la cantidad derivada aceleración con esta cantidad fundamental masa recibe el nombre de F o fuerza ¿sí? con el F es fuerza dado que la aceleración es una cantidad vectorial es decir que tiene una magnitud un valor en este caso de la gravedad de 9.81 metros ¿hacia dónde apuntan los 9.81 metros por segundo cuadrado? ¿hacia abajo? hacia abajo apuntan estos 9.81 metros estrictamente tendríamos que poner ese es una cantidad vectorial quizás tendría que poner así exagerando un poco ¿bien? entonces si A es un vector para multiplicarla por M me va a dar una cantidad nueva que se llama IFI que también entonces debe ser una cantidad con tres propiedades una magnitud una dirección y un sentido que por cierto es la segunda pregunta de F determinar la fuerza con la que estarían gravitando con una aceleración igual a F los objetos en este caso las pelotas cuya masa conocemos porque se las proporcioné en una serie de ilustraciones ¿qué es la fuerza? ¿qué son las fuerzas? bueno simplemente las fuerzas son las causas de que las cosas M cambien su movimiento de uniforme o constante a no uniforme aquí hay B si hay B pero también está bien de otra forma podríamos escribirlo podemos escribir esto como F la F ya está acá para no tener más F podemos poner la aceleración es igual a delta P entre delta T por M esa es la fórmula que cuando yo puedo escribir que es una fuerza o describir que es una fuerza es algo que provoca un cambio de velocidad en el tiempo a una masa la masa de una de un vehículo la masa de una de un vehículo y el ping pong aquí tengo las puertas de ping pong aquí en esta canaleza si cabe una puesta de ping pong ahí está una puesta de ping pong ¿cómo se está cambiando su posición? ¿no? no está cambiando está en un estado de como se encuentran las cosas en diferentes momentos ya vamos a estar y para poder conocer o saber o decir cómo están las cosas tenemos que la cantidad de valores de cosas de fenómenos que pudieran no cambiar y que nos van a decir cómo está el universo o esa parte del universo que está moviendo esa parte del universo que vemos que es la pelota ¿cómo está? tendríamos que describir en función de su posición tal vez no hemos dado una referencia tendríamos que dar un punto de referencia para poder decir dónde está la segunda es ¿está cambiando en función del tiempo? pues tendríamos que ver dónde está un argumento es aquí un dónde está xero ¿dónde está la pelota? en xero después de un tiempo de esta ¿dónde está? sigue en xero ¿hay algún valor de velocidad? sí sí lo hay es cero el estado de reposo cuando m cuando m es igual a cero en metros de segundos de unidades internacionales decimos que esto está en reposo tiene una velocidad de cero metros por segundo cuadrado respecto a el punto inicial y el punto final si el punto inicial fuera acá uno dos tres cuatro cinco cinco uno dos tres cuatro cinco está en cinco en nuestro universo unidimensional después de un rato ¿dónde está? sigue en cinco ¿cuál es la velocidad? la posición final ¿de acuerdo? cinco la posición inicial cinco cinco menos cinco cero entonces cero entre delta t es cero ¿tiene velocidad? sí es cero es un valor es una magnitud una magnitud cero entonces ya sé cómo está ya puedo describirla puedo hablar del estado de la pelota ¿en qué estado se encuentra la pelota? en estado de reposo me la envidia yo voy a salir de aquí corriendo a otro lugar a una velocidad n donde n tiende a infinito quizás sucede que no sé de repente volteo y veo que la pelota ¡ah! ahí el nave y luego sigue por allá y sigue y sigue y sigue y sigue y sigue acá tenemos que la pelota es infinita sigue y cuando determino la diferencia de posición en función de la diferencia de tiempo encuentro que tiene un valor n que no cambia si n pues el artículo está cambiando es constante ¿cuánto vale? cero pero si n es distinta de cero metros entre segundos ¿cómo digo que está? ¿eh? en movimiento uniforme ¿sí? pero no en prepuoso sino en un movimiento en un movimiento del tíneo uniforme sigue y sigue y sigue y sigue mientras mientras no suceda algo extraño ahora regresemos a la pelota en reposo ahí está la pelota en reposo está en reposo de repente viene por ahí paseando un platillo volador viene un platillo volador que se acerca viene del universo de otra dimensión de otra dimensión viene la dimensión X no, la dimensión Y y viene la virtud de este platillo volador de viajar no solamente en una dimensión en Y también puede viajar en X sería así Y y hasta allá XXXXX a lo mejor ya ya se mueve en dos dimensiones se puede mover en dos dimensiones quizá digamos pasó antes de ti antes de que yo sea película de ciencias está en Y y ahora va hacia X y empieza YXXXX y 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 pasó con la pelota cambió el estado de reposo a otro distinto fue de equilineo no fue de equilineo cambió su estado de reposo quiere decir que ahora pasó de una velocidad de una posición es más de una velocidad de una velocidad igual a cero a una velocidad vamos a poner velocidad uno era cero la velocidad dos era igual a a n ahora yo sé que b2 menos b1 es distinto de cero ahora está en movimiento pasó de reposo a movimiento esto sería movimiento y sería el activino quizás fue uniforme una vez pero de hecho su primer intervalo de cambio de estado de reposo ha estado de movimiento ¿es uniforme? no porque o tal vez sí pero inicialmente podríamos suponer el primer punto no solamente es distinto de cero sino que tampoco es constante entonces palabras ¿a qué se parecen? a una aceleración hubo una aceleración donde empezó con una velocidad inicial de cero y una velocidad final de m entonces pasó de una velocidad 1 a una velocidad 2 la velocidad 2 es mayor que la velocidad de 1 hay una aceleración la pelota fue acelerada y la pelota tiene masa ¿de cuánto? 1.5 la pelota de aquí ¿qué masa tiene? es una masa acelerada una masa de 1.5 seamos escritos 0.0 kilogramos centigramos decigramos gramos 1.5 kilogramos o sea muy poquitos kilogramos y eso es importante tenerlo presente en la pelota de ping pong a ver voy a la pelota de ping pong preocupense cuando te quede ejercicio con la pelota de ping pong porque la masa es muy pequeña fue acelerada a un valor de aceleración L de Rosetta y esto le va a dar una aceleración que depende de N una aceleración que depende de esta magnitud de velocidad es una velocidad esta masa fue acelerada es una masa acelerada que tiene tiene una fuerza esto me va a dar una fuerza y para que esta pelota cambiara entonces hubo que aplicar una fuerza ¿hacia dónde se movió? ¿hacia allá? ¿hacia allá? ¿hacia allá? ¿bien? en el sentido en el que por cierto en X estaba moviendo este platillo volador al llegar aquí hacia dónde se movía hacia allá entonces le imprimió una fuerza en la misma dirección en el sentido hacia allá ¿bien? a veces sucede entonces en conclusión las fuerzas cambian los estados de las cosas ¿bien? de recuerdo a movimiento aquí tengo la otra quizás suceda que quizás suceda ¿hacia allá? ¿hacia allá? ¿hacia allá? ¿hacia allá? una mano que me ayuda a mover más cosas pero no lo es más más dos también hay otra cosa si quieres más más cerca para que lo dejan a ver ruedan más 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 lo digo va de nuevo es que lo levanté mucho lo digo ahora ahí está otra vez estaba de movimiento y cambió el estado de movimiento aparentemente rectilínea aparentemente uniforme de la pelota a otra vez entonces las fuerzas modifican los estados de reposo y de movimiento este yoyo cambió el estado de reposo de la pelota este yoyo debe ser fuerza tengo más fuerza ¿bien? pero que se también que tenga la fuerza de la masa vamos a ver aquí tengo dos pelotas iguales dos pelotas de la pelota tengo esta aquí en cinco y tengo aquí otra que voy a poner a robar no sé el movimiento de su cuerpo que provocó el movimiento de la pelota voy a poner aquí la pelota de es más vamos a hacer como si para que se pueda ser controlado de esto ¿bien? porque no sé exactamente cómo está la pelota que golpeó la que estaba en reposo una forma en la que puedo controlar la forma en la que se mueve la pelota que va a golpear la que se mueve es poniéndola en movimiento de una manera al menos que pueda repetir para comparar sé de qué está hecho este platillo volador de madera de pinturita y por ahí y cuando se va su masa que es finalmente lo que me interesa físicamente la masa ¿sí se las dio? y una masa lo voy a mover a partir de de aproximadamente 30 centímetros 20 centímetros va a gravitar en forma circular semicircular de una altura de 20 centímetros ahí están 20 centímetros 3, 2, 1 y voló y voló lo voy a hacer de más pequeño parece que no de 20 centímetros es demasiado hagámoslo de 10 centímetros nada más 10 centímetros en la mitad de las dudas por acá 10 centímetros 10 centímetros 3, 2, 1 veamos dónde queda la segunda pelota la pelota que estaba en reposo allá ahora ¿dónde está la pelota que estaba en reposo? ahí ponla ahí pelota de ping pong en reposo pez pelota de ping pong p subíndice y reposo pez p subíndice p subíndice r ok ahora voy a tomar la primera pelota de ping pong si la física describe bien esto quédate con el vamos a poder observar dos fenómetros voy a usar la de le voy como diría Newton a imprimir la misma fuerza que le imprimí a la pelota de ping pong que golpeó a la que estaba en reposo han visto otra pelota que está que está encima ahí está la pelota que está encima una pelota de ping pong igual y le voy a imprimir la misma fuerza con el con el yo-yo a la pelota de cuya masa es mayor ¿correcto? sí 3, 2, 1 va parece que nos interfirió la primera pelota y que dieron que por lo menos alcanzó hasta la posición de la primera pelota bien ¿qué sucede si esa pelota no está ahí? entonces podemos tener el camino en el precio para ver el efecto de la pelota de ping de esfuerzo de la pelota de ping pong ¿dónde quedó? marcala por entonces ok vamos a poner vamos a poner esta fue la pelota de ping pong golpeada gracias por ping pong más ping pong aquí esta fue ping pong más squash ¿cuál se movió más? la que fue golpeada con la pelota de squash ¿cuánto es la masa de la pelota de squash? decimos aquí que la masa de la pelota de ping pong la dos es lo mismo es una masa de la pelota de squash masa de la pelota de squash ¿cuánto es? cero punto cero punto cero 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 doscientos doscientos de 7 kilogramos y estaba en movimiento con la misma fuerza inicial del yoyo ¿correcto? de hecho deberíamos mover medir la velocidad la aceleración del yoyo para calcular su fuerza y entonces conocer la fuerza que realmente se aplicó sobre la pelota de ping pong sobre la pelota de squash fue la misma fuerza y puso en movimiento este yoyo, esta fuerza a dos masas distintas a la masa de squash y a la masa de ping pong ¿cuál provocó un cambio mayor? la de squash la que tiene masa mayor la masa es diferente de la pelota de ping pong a la pelota de squash está en movimiento ¿cuál tiene más fuerza? la de squash la de squash para un mismo cambio de posición del tiempo la masa es mayor la de squash por lo tanto la fuerza es mayor que la de la pelota de squash que la de la pelota de ping pong tengo aquí la báscula que ya habíamos hablado antes ¿recuerdan que hicimos el ejercicio de dejar caer todas las pelotas de la misma altura? sí y algunas movían si alcanzaban a mover la escala de la báscula mientras que otras no ¿cuáles eran las que movían la escala? la pelota de béisbol y la pelota de tenis ¿cuál es la diferencia entre estas cuatro pelotas? la masa la masa más allá de la dimensión o el volumen es la masa la que tiene mayor masa es la pelota de béisbol luego la de tenis luego la de tenis luego la de squash y luego la de tenis de mesa si yo usara estas cuatro pelotas y las colisionara igual con la pelota de ping pong ¿cuál moviría más a la pelota de ping pong? la de béisbol ¿la de béisbol? ¿por qué la tienen la mayor masa? la desplazaría más porque la fuerza la fuerza que se va a imprimir sobre la pelota de ping pong inicial es proporcional a la masa al ser mayor la masa de esta pelota el cambio será mayor y entonces eso significa que la fuerza de la pelota de béisbol debido a su masa es mayor además tiene que estar en movimiento si la pelota de béisbol está ahí ¿provocará algún movimiento en la pelota de ping pong? no tiene que estar esta a su vez en movimiento para que la masa pueda efectivamente espesar con la fuerza ¿no? y por cierto la fuerza depende de la fuerza es la movilidad es ahí donde tenemos que ver otros estériles entonces por lo pronto vemos que los objetos en reposo se mantienen en reposo y esa es la primera ley ¿listo? esta es la primera ley ley o de la mecánica esta es la segunda ley de punto o de la mecánica y si me prestan un globo por favor que me den mi plano y no porque se va a ver y me diga algo soy ideólogo también hay ideólogos pero no ni caso entonces las fuerzas son responsables de cambiar las cosas en el universo por ejemplo y cuando esto dura sucede algo parecido a esto vamos a medir una mano que me ayuda a medir y ya y ya o hoy no mire aproximadamente el diámetro del globo 16 centímetros 16 centímetros de aire en un globo 16 centímetros de diámetro en un globo 16 centímetros en un globo 16 centímetros de aire en un globo con aire imaginaos que fuera estornudo de allá atrás qué bueno que no vienes estornudado aquí qué pasó con la pelota cambió su estado de depós su estado de movimiento en otras palabras qué es qué es lo que había dentro del globo la fuerza usa un globo en un préstamos otra cuestión ahorita igual la otra van pueden regresar si quieren lo manipulo yo al menos quieran comprar mi balas cuando hace calor pelota de ping pong aquí nos demos partido del reposo a la boca de ping pong trate por la cinta ahora fue menos 11 centímetros globo con aire 11 centímetros de diámetro 3 2 1 fue igual no menos fuerza menos aire menos fuerza y no solamente eso voy a 23 centímetros de diámetro de un aire con globo de un globo con aire ahora lo voy a hacer así 3 2 más mejor así hasta este momento hemos visto como la pelota se ha movido para allá ¿correcto? vamos a ver 3 2 1 y si creo que ello meter al buque no ¿qué sucedió? primero sobre todo el globo ¿y qué pasó con el globo? en las ocasiones anteriores sostuve el globo abrí la boquilla del globo y lo solté ¿qué pasó con el globo? cambió su estado su posición en el espacio y hacia hacia el bote hacia al lado opuesto al lado contrario al cual en el cual se movió la pelota ¿entonces cuál es el casambo? bien quiere decir que esa fuerza que estaba dentro del globo incluso por ejemplo era más porque era más aire era mucho que la fuerza se da proporcional al tamaño del globo ¿bien? pone en evidencia que el globo tenía fuerza una fuerza y esa fuerza por ejemplo puede imprimir y aplicarse en un sentido para allá pero al mismo tiempo cuando lo suelto el globo también cambia de un estado de recorso a otro estado de movimiento entonces palabras también se acelera si se acelera y también tiene masa no lo puedo pasar con esta base que me apropo con una balanza medir la masa del globo en el aire ¿qué está teniendo el globo? cambio de función en función del tiempo se está acelerando quiere decir que también hay una fuerza en el globo que va en el sentido opuesto a toda fuerza se opone otra fuerza de la misma manera pero en el sentido opuesto y esta es la tercera ley de de un globo podemos resumirlas o darles otro nombre o bautizarlas como la primera ley de Newton nos dice que las cosas permanecen en su estado el reposo o el movimiento a menos que aún le suceda a ese menú se le llama inercia entonces la primera ley de Newton es la ley de la inercia la segunda ley de Newton nos dice cómo cambian las cosas dependiendo de su masa y de su movimiento porque el A puede ser diferente puede cambiar puede no ser 9.8 menos el mismo parado para cada objeto cambiando en posición en función del tiempo y cambiando de velocidad en función del tiempo habrá una aceleración distinta de ahí el problema de exámenes la segunda ley de Newton le podemos llamar la ley de fuerzas o de las fuerzas y la tercera ley de Newton es me dice que a toda fuerza que se imprime sobre algo se opone a otra fuerza igual y contraria algunos lo llaman a acción del aire y la reacción del movimiento del globo en el sentido opuesto acción reacción en la ley de acción y reacción son las primeras tres leyes fundamentales de Newton hay una cuarta ley pero que costó un poco más trabajo verificarla porque era proporcional y faltaba por ahí un número para poder ver la igualdad y fue el orca de indice que finalmente midió y cálculo de señores que es la constante de gravitación tipo la constante de la de la cuarta ley de Newton que es la ley que nos describe cómo cambian los cuerpos en el universo dependiendo de sus masas a partir de las fuerzas que ejercen proporcionar a esa masa la cuarta ley de Newton o de gravedad universal se estima en términos modernos de esta manera la fuerza gravitatoria de los objetos dependiente de su masa es proporcional pues a las masas que interactúan m1 m2 entre el cuadrado de la distancia que las separa multiplicado por una constante g que la constante este número no cambia es constante m depende de los objetos la masa de la pelota de ping pong es mucho más pequeña que la de béisbol cuál tendrá mayor fuerza de gravedad la pelota de béisbol por cierto es algo que no explicó Newton ni no lo entendió y hasta hace poco poco lo entendíamos pero debemos a instalar mejor la comprensión algo tiene que ver la masa de las cosas con la capacidad que tiene para atraerse y interactuar entre ellas pero debido a la magnitud de este número esta fuerza es extremadamente pequeña y si las masas son pequeñas ¿qué pasa con la fuerza? todavía es mucho menor es una fuerza de unión de atracción en que las cosas que tienen masa se atraen más a otras alguien diría ah pues entonces si pongo aquí esta pelota de squash y pongo esta pelota de aquí la de squash las pongo ahí deberían atraerse pero no se atraen quizás porque están muy separadas depende de cuándo la distancia quiere decir que si las acerco la fuerza disminuye si las acerco la fuerza aumenta y aunque las ponga muy cerca las las pongo muy cerca y bien tiende a separarse porque sus masas son muy pequeñas aun cuando ponga yo la pelota de tenis no pongo la pelota de vino porque no se puede estudiar aquí no lo que se atraiga pero si la masa fuera del orden de la masa de la tierra o de la luna efectivamente que la masa de la luna la masa de la luna es como la sexta parte de la masa de la tierra ¿verdad? verí que puede la luna en masas tan grandes como las de los cuerpos astronómicos bueno es que también puede haber polvo astronómico y entonces va a tener la masa pequeña entonces cuando los cuerpos tienen mucha masa mucha materia son capaces entonces de atraer a otros cuerpos por eso la tierra atrae a la luna de la luna si no hubiera una fuerza que la atrajera la fuerza se quedaría aquí es más quizás la seguiría depende de la la masa de la pelota de tendis está siendo atraída por la masa de la tierra lo más simpático es que la masa de la pelota también atrae a la masa de la tierra pero sube 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 no el detalle es que la diferencia entre masas es muy y la masa más grande va a atraer masa la masa más pequeña eso es lo que llamamos equilibrio entre masas debido a su masa y a la fuerza de la masa o centro de gravedad o de equilibrio equilibrio ¿ok? ¿cómo entender eso? ¿cómo entender eso? lo podemos entender fácilmente si tenemos un objeto que sea irregular como esta punta esta punta es irregular porque no es genia una pelota de ping pong es bastante regular es una esfera que tiene que hacer muy parecida a una esfera puede tener algunas deformaciones que hace que no sea una esfera perfecta una pelota de squash también es una esfera casi perfecta no así ya una pelota de tenis porque tiene algunas costuras eso hace que la deforme un poco y lo mismo podríamos decir de una pelota de béisbol tiene costuras que la deforman un poco podemos decir la escasa como si las perfectas una pluma ¿qué forma tiene? un bólica un esferón tiene forma de pluma no pluma de ave se llaman plumas de ave porque la gente se diría como plumas de aves yo lo que veo es que parece un cilindro pero no exactamente un cilindro porque aunque le quite la tapa uno de los extremos no continúa en forma cilíndrica sino en forma cónica por lo tanto yo puedo decir que la cantidad de materia que hay en este cilindro al no ser perfecto no está homogéneamente distribuida como si estaría tal vez la materia en esta pelota de squash que si está bastante homogéneamente distribuida alrededor de la pelota o en la pelota de su simetría aquí necesitamos introducir el concepto de simetría un cilindro perfecto de hecho tiene varios tipos de simetría pero aún una pluma también pero si yo la coloco de esta manera y le pongo un eje aquí que separe es igual en ambos lados y de hecho tiene más si yo determino la masa la masa de la pluma veo que la masa está distribuida de manera no homogénea por eso si yo quiero poner la pluma sobre mi dedo y que no se caiga si la pongo en el centro si pongo en el centro de la pluma para hacerlo un benito que da un benicio en longitud en sus dimensiones y vuelve en la longitud más larga cuánto mide 14.1 centímetros o 0.14 metros 0.141 metros la pluma mide la pluma mide 0.141 metros de extremo a extremo la mitad cuál es su punto medio cuánto sería sería aproximadamente 0.0 0.7 0.5 0.5 no nos ya nos ha pasado exacto lo que pasa es que no da un perro exacto porque la cinta métrica no me da medio milímetro entonces mide aproximadamente la mitad 7 centímetros ¿dónde están 7 centímetros señalando? ¿ahí? 7,0 0.7 punto 7,0 ¿ahí está? ok ahí está en la mitad la pluma está la mitad de la pluma está sobre el video la voy a colocar ahí ¿qué sucede? aunque esté en el punto medio geométrico o sea de la medición se cae gravitada la fuerza de gravidad actúa sobre ella de manera diferente en ambos extremos de la pluma si actuara igual en ambos lados lo cual depende de la masa debería ser empujada hacia abajo por ambos lados igual y debería quedarse aquí sin embargo por cierto no solamente no es homogénea su geometría o su forma sino su masa ¿por qué se está cayendo? aquí no es silencio sino que es cómodo aquí dice que le falta volumen sin embargo si le falta volumen le falta pluma le falta materia debería haber más materia de este lado pero se está yendo hacia el lado de la punta hacia el lado de la punta ¿qué hay en la punta? hay metal hay plástico y hay más tinta que en el otro extremo entonces quizás hay más materia de este lado por eso se está yendo hacia el lado de la punta de la punta lo que tengo que hacer para que no se caiga para que no gravite es colocarla en un punto en el cual la materia esté perfectamente distribuida y vente rápido con el exómetro mide aproximadamente el lado derecho 6.5 no, a ver esto ya está aquí sí, aquí 6.5 6 punto algo menos de 7 quiere decir que tuve que extender la longitud acá para poner la misma cantidad de masa en ambos lados y quedar en equilibrio ese es el centro de masa o centro de gravedad o centro de equilibrio de la punta que depende de la distribución de su materia y su masa ¿cómo encontrar el centro de gravedad de un objeto? pues equilibrio así de simple ¿cómo encontrar el centro de equilibrio de una persona? pues es fácil ya vamos a hacer un banco vente ahora hagamos el resultado y ok siéntate pero las pompas un poco para ya siéntate para poder saber cuál es el centro de equilibrio tendríamos que ponerlo por eso confía confía levanta las manos levanta las manos chíguelo ¿cuánto mide aproximadamente? 160 160 160 centímetros o 1.60 metros mide hasta donde está la poñada donde va mide por abajo 82 que si cae mayor longitud acá en las piernas y menor longitud hacia la cabeza pero hay más más en el lado del torso que en el lado de las piernas si yo lo suelto me meten problemas no sé qué no sabe nada de física tú confía en tu físico soy diálogo para que no se caiga necesitaríamos ayúdame vete recostando voy a poner tus espaldas y levanta la espalda levanta el otro levanta el otro levanta el otro suelta 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 levanta las piernas ay no tiene nada levanta las piernas de veras hay que haber ejercicio aquí diólogos sedentarios suelta no mantén las piernas un cuarto lo más arriba que puedas lo más arriba que puedas no 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 yo la recono levanta las piernas te va a doler un poco nada más levanta los pies no pasas vas Juan ahí está levanta las piernas muestra la taza tira la nariz ¿cómo estás? levanta las piernas 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 ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? ¿qué hay aquí? aproximadamente depende de la nariz de cada persona el centro de realidad de un único comercio está en la altura de lo mismo. Ya depende de cómo estén repartidos. Eso sirve para la biometría y para la determinación hasta de la salud de las personas. De hecho, de cualquier organismo. La distribución, de hecho, de la masa en los organismos depende de su forma de locomoción porque la locomoción está siempre sujeta a la acción de la realidad. Si un organismo que se mueva, incluso los que no se mueven como las formas arbóreas, si un organismo no está equilibrado, su masa en su geometría general va a gravitar y se puede morir. Entonces, esto es un factor de selección natural en biología. Dicho desequilibrado se mueve y no pasa sus genes a la siguiente generación, se extingue en la cadena de la evolución de la vida donde haya vida como la tierra. Se dan cuenta cómo la mecánica simple, la mecánica clásica nos ayuda a entender mucho los fenómenos biológicos. ¿Qué pasa con los animales que están en los acuáticos? también, pero ahí este... porque flota de alguna forma no está... ¡Vamos allá! ¡Vamos allá! Estamos hablando de masa y la masa blanca que tenemos diversos no está homogéneamente distribuida. El caballo no es esférico y no carece de ficción. Esférica las pelotas de ping-pong, de squat, de béisbol y algunas las vamos a perfectas. Esta, aunque sea de cuero de caballo, no es exactamente esférica. ¿Bien? Bueno, antes de seguir con eso, vamos a ver redondear un poco el concepto de fuerza. Entonces, la fuerza depende de la masa, de la materia y de la... o la fuerza de la vida depende de las masas exclusivamente. Depende de las masas. No importa si están en un momento la fuerza gravitatoria. Se van a traer más mientras mayor masa tenga. Se van a traer muy pocos si la masa es muy pequeña. Hay otras fuerzas en el universo que vamos a ver más adelante que son las responsables del comportamiento incluso biológica cuando es muy pequeña. Como los seres vivos, tenemos muy poca masa a escala planetaria. Entonces, estamos gobernados por la fuerza de la verdad en el sentido de que podemos gravitar los virus. Y tiene un poco que ver con lo que estoy mencionando dependiendo del hábitat que ocupe cada organismo. Incluso las partes del organismo donde se encuentran dependen de esto y de algunas otras fuerzas que vamos a mencionar. Parece que la fuerza entonces depende de la fuerza gravitatoria de las masas. La fuerza mecánica que sería esta fuerza, la ley de las fuerzas mecánicas, la segunda ley de Newton, depende de la cantidad de masa que tenga la materia y de cómo se está moviendo, cuál es el valor de la aceleración. No es lo mismo que la pelota gravite, la pelota de mejor la masa de 50 y tantos gramos, la punto 0.5 aproximadamente que gravite de un metro aunque si la báscula registra la fuerza de la pelota a que gravite de 25, de 50 centímetros aproximadamente. Se mueve un poco menos. Si la debo gravitar de una altura mayor la fuerza va a ser diferente. De hecho no solamente depende también entonces de cómo se esté moviendo, de cómo está la aceleración, cómo se esté moviendo, sino también incluso de cómo está conformada la masa la masa puede estar relacionada con otra cantidad de diánimos, otra cantidad derivada. Depende de otras propiedades que vamos a mencionar cada una fuerza actúa sobre otra masa va a provocar un cambio de posición. Ya vimos la pelota de squash voltea la pelota de tenis, le cambia su posición de la posición inicial 1 a la posición final vamos a poner aquí x2 y acá x3 es este cambio de posición este delta x fue provocado porque le aplicamos la fuerza la fuerza de la pelota que estaba moviendo la de squash acá la de squash acá la de la de la de aquí allá la de este delta x fue provocado con una fuerza cuando una fuerza provoca un cambio de posición a algo en el universo le está produciendo trabajo cuando cambian de posición estamos hablando cuando cambian de posición podemos llevar el concepto más allá a otro tipo de cambios en el universo y lo vamos a mencionar más adelante en el curso quiere decir que hay un cambio de posición debido a la pelota de ping pong delta x subíndice p y hay un otro delta x subíndice s de la pelota de squash debido a que la fuerza es diferente porque se mueve diferente la masa es distinta es mayor la masa de la pelota de squash por eso desplaza más a la pelota de ping pong y por lo tanto ejerce otro trabajo sería el trabajo WP y sería el trabajo WS el trabajo de la pelota de squash de la pelota de ping pong y de la pelota de squash ambas pelotas al provocar movimiento de la otra pelota ejercieron trabajo ¿cuál hizo más trabajo? la que provocó el mayor el trabajo ¿por qué? porque tiene una masa mayor al tener una masa mayor con esa aceleración tiene una fuerza mayor puede provocar un mayor cambio por eso si quiero que mi carro se mueva rápido o mucho tengo que poner un parámetro puede realizar mayor trabajo puede tener una fuerza mayor una fuerza motriz mayor y entonces provocar un mayor trabajo si yo reduzco la masa en una aceleración la otra es que reduzcas la masa de lo que quieres mover o sea por ejemplo en vez de tener una camioneta o un Chevy con la que tienes motor de camioneta tengo ponle un B12 a un a un datos y luego me y luego en el hospital me dices cómo te gusta ponle un motor de autos a una a una a una ram a un trailer ponle un motor de trailer a un atos ¿dónde se pone el conductor? ¿de qué magnitud son los músculos en un alimante? ¿de qué magnitud son los músculos en un ratón? magnitud más o menos similares pero con anatomías un poco distintas un guepardo un guepardo un chita y un una leona porque el león es más grande una leona joven y un guepardo tiene más o menos la misma la misma la misma longitud ¿cuál va más rápido? el guepardo el guepardo guepardo o chita el guepardo es armario y es un poco más pequeño que el guepardo ¿por qué? porque su esqueleto es muy ligero en cambio el esqueleto del león es más masivo pero el león no caza con velocidad caza por masa y cuando la presa es un dinoceronte o un elefante le echan un montón a la leon aumentan la masa de leones también el comportamiento de los humanos biológicos también depende de esto ok entonces trabajo trabajo mecánico trabajo física trabajo mecánico es el efecto que provocan las fuerzas en el cambio de las cosas nervios es trabajo y entonces depende de la magnitud de la fuerza la magnitud de la fuerza puede depender o de la masa de la esperación como si es cierto la masa de la fruta de squash es ¿cuánto? dijimos punto 20 hablemos en gramos dos gramos y esta es de 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 a ver voy a dejar caer la pelota alguien que un testigo una testiga ya 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 fíjate ahí nada ten cuidado porque a lo mejor rebotan para otro lado vamos a probar vamos a probar ahora con la teja vamos a probar ahora con la protesta de squash de la misma altura casi nada cuidado por favor si ves feo te haces a un lado pero por lo pronto ve la la marca de la baja voy a ver si sale dos tres que querían velocidad o precisión una dos otra primero acá luego allá el tercer mix es el medio una parecido a la pelota de béisbol la masa es menor que la pelota de béisbol ¿cómo logré que representara más o menos el mismo valor de la báscula aumentando la situación y logré una fuerza parecida en las palabras ¿qué es lo que mide una báscula? mi masa no está midiendo mi fuerza una balanza mide mi masa una báscula o un kilómetro mide mi fuerza en este caso la fuerza de gravedad sobre mi masa en reposo si yo me muevo va a haber una variación del movimiento de la báscula el valor de la báscula para yo medir perfectamente mi masa con una báscula debo estar en reposo para que este sujeto solamente a esta aceleración de gravedad nada más pero si yo camino sobre ella y así me muevo está midiendo mi fuerza entonces el peso el peso no es la cantidad de batería el peso es la cantidad de batería acelerada a la aceleración de gravedad eso significa que el peso no ah, no no, aquí está este rojo le voy a poner un poco de agua ¿qué es lo que ? ¿sí? medir la cantidad de agua la cantidad de agua la tengo que medir en masa es como una balanza con una báscula y no traje ahora la ¿cómo se puede? a ver si coincide traigo aquí la balanza de resorte del dinamómetro y voy a tratar de medirla con mi dinamómetro la cantidad de agua en el globo hay apenas son como 200 gramos 200 gramos ¿qué pasa si yo le dejo caer el globo si le dejo caer en una altura mayor va a entonces una fuerza mayor ¿se fijan con el globo un poco? si yo lo giro ¿qué pasa con el globo? ¿cambia su masa? no sigue siendo la misma cantidad de agua si yo si yo lo pongo aquí voy a tratar de que se sujete que no se sujete de el dinamómetro y lo giro a ver necesito cuatro que no tema no tema porque son los judas teño es un poco difícil porque pasa el movimiento uno dos tres siete ¿puedes ver? va aumentando el valor del dinamómetro y conforme gira más rápido se va con todo el dinamómetro aumenta la longitud quiere decir que cuando luego gira se está ejerciendo una fuerza que está viviendo el dinamómetro y esa fuerza ¿cómo se llamaría? triunfo sí porque si lo suelto se fuga y se va de hecho la luna está orbitando alrededor de la tierra no te mandaré esto muchas veces y va como 10 alumnos muera quiere decir quiere decir que en el caso hay una todo objeto que está mirando o moviéndose en círculos en movimiento circular está sujeto a una fuerza que lo empuja hacia afuera o fuerza centrifuga por lo tanto la fuerza de gravedad terrestre respecto a la que se ejerce con la luna está equilibrada con la fuerza centrífuga de la traslación de la luna de la tierra sin embargo parece que la fuerza centrífuga de la luna es un poco mayor que la fuerza de atracciones de la tierra de la luna porque cuando venimos la distancia de la tierra de la luna y lo hemos hecho desde el año de la luna todos los años se miden se ha podido registrar que en estos años se ha verificado que la distancia entre la tierra y la luna está aumentando a razón de aproximadamente de 2 centímetros al año por lo que suponemos acudiendo a la tercera del círmito que la fuerza centrífuga de la traslación de la luna alrededor de la tierra es un poco mayor que la fuerza la fuerza centrífuga es un poco mayor que la fuerza de la luna de atracciones de la tierra y la luna por muy masivas que sea la tierra y la luna de hecho incluso hay algo chistoso porque la tierra la luna la luna no 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 se mueve alrededor de la tierra o si no profesor yo no tengo que decir que la tierra es plana no no en realidad sucede como con la pluma cuando la quisimos equilibrar debido a la diferencia tan relativamente pequeña de masas entre la luna y la tierra comparadas con otros planetas de sistema solar y sus satélites por ejemplo hay dos papas orbitando alrededor de Marte Fogos y Deimos son los satélites naturales de Marte son más mucho más pequeños que Marte hay quienes suponen por lo tanto que son asteroides capturados por la marciana comparando las proporciones de masa satelital contra la masa planetaria la masa de la tierra y la luna es muy diferente entonces se le están rotando ambos o girando alrededor de un centro de gravedad común solo que el centro de gravedad de la tierra y la luna está dentro del volumen terrestre estamos todos trazados del centro geográfico no tiene mayor efecto no se preocupen no se van a enfermar debido al desequilibrio gravitatorio entre la tierra y la luna el equilibrio de gravedad que más debemos cuidar es el corporal de nosotros por ejemplo pónganse de pie antes de terminar la sesión de hoy y hagamos un ejercicio rápido para relajarnos por la sesión después de haber sobrevivido a la clase de hoy sanos y sanos bueno respiren por el mundo saquen el aire pongan los brazos a los lados y agáchense sin mover la cadera hacia atrás no lo sigan haciendo porque si no ustedes me van a meter en problemas porque los voy a accidentar debido a que el centro de gravedad de nosotros humanos por ser bípedos y no tetrápodos está a la altura del ombligo si hacemos ese movimiento hacia adelante para formar un ángulo de 90 grados sin mover la cadera hacia atrás aunque yo tengo poca masa corro el riesgo de que la masa de mi torso y la cabeza me lleve de ¿no? 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 El lunes decíamos como el martes hay una interactividad con los globos y los cascos traeránlos porque vamos a ver vamos a redondear el tema de mecánica y vamos a empezar a ver qué qué sucede qué sucede cuando los objetos colisionan ahorita veremos cómo colisionan aquí tengo un par de objetos un objeto colisionante esta se llama una de Newton no, no, no Newton no es creativo son esferas metálicas todas son esferas metálicas y y hace un movimiento pendular suelto esta acá a la altura máxima respecto a 90 grados de las demás ¿qué está sucediendo? ¿y qué sucedería si suelto no una sino dos pilotas dos esferas y ahora voy a saltar ¿qué está pasando aquí además de que me estoy invirtiendo como ¿y qué sucedería si las esferas no fueran metálicas? si fueran de otro material ¿qué sucede cuando los jugadores de fútbol americano están y polas de cabeza? ¿qué efectos tienen los fenómenos mecánicos en la materia dependiendo de su forma de integración o de agregas lo vamos a ver en todas las semanas gracias